Imaginen una España que se reinventa, que se proyecta con audacia hacia un futuro en el que el desarrollo sostenible, la innovación social y la cooperación internacional ya no son ideales lejanos, sino realidades cotidianas. Imaginen una España que toma un nuevo rumbo, un camino donde cada municipio, por pequeño que sea, encuentra su lugar en una dinámica colectiva, en un proyecto común. Le Papillon Source. Imaginen por un momento que el país se convierte en un ejemplo mundial de regeneración ecológica y resiliencia ante los desafíos ambientales. Con el despliegue de calderas vegetales a lo largo de nuestras líneas ferroviarias, ofreceríamos a los usuarios mucho más que un simple viaje. Les ofreceríamos una inmersión en ecosistemas vivos, la visión de un país comprometido con la protección y renovación de su biodiversidad. Estas calderas, verdaderos oasis de vegetación, cambiarían la percepción misma de nuestros paisajes, inspirando respeto y asombro por la naturaleza que nos rodea. Ya no sería sólo un trayecto de ciudad a ciudad, sino una travesía a través de espacios regenerados, donde la naturaleza recupera su lugar y el ser humano se convierte en el guardián de un equilibrio precioso. El proyecto Le Papillon Source es mucho más que un proyecto ambiental. Representa una nueva visión para la organización territorial y política del país. Imaginen una España, donde los pequeños municipios, a menudo aislados y limitados en sus recursos, se agrupan para emprender juntos. Gracias a este proyecto, cada municipio podría acceder a herramientas de autonomía financiera, a infraestructuras modernas y ecológicas, y a los medios para actuar de manera efectiva para su futuro. Los municipios reunidos en el marco de una agrupación nacional, de interés económico y social, ganarían en fuerza y resiliencia. Juntos, podrían transformar sus territorios, dinamizar sus economías locales y ofrecer nuevas oportunidades a sus ciudadanos, preservando al mismo tiempo su identidad única.